bueno mis hermanos aquí tenemos a nuestra hermana jacqueline jacqueline se encuentra como le he dicho anteriormente se encuentra en argentina yo me encuentro acá en searo washington acá los eeuu hermana jacqueline hermana jacqueline es una mujer que yo pone que ella está en el curso dentro de entrenamiento y liberación cuando yo vi la primera una de las primeras tareas porque ya hay que tareas nada en la primera que hizo ella a mí me impactó de guau que estaría tremendo pero estamos hermanos como el amor de dios hermana jacqueline bienvenida a este programa de cristo libera hermana gracias pastor es un privilegio un privilegio un privilegio poder compartir este programa con usted y poder dar testimonio de este ministerio tan hermoso tan hermoso tan hermoso que dios está manifestando en este tiempo para conmover las naciones porque este es un ministerio que es para conmover las naciones es lo que está haciendo en este tiempo a todos aquellos que está afectando a todos aquellos a los cuales el ministerio está llegando en este tiempo es para conmoverlo es para remover todo lo conmovible y establecer con poder su rey en cada uno de sus hijos amén y tremendo el impacto es tremendo es tremendo el impacto del ministerio cristo libera entrás a cristo libera y no volvés nunca más a ser la misma persona es demasiado poderoso es lo que hay en este ministerio es un ministerio de amor el amor del padre está sobre el ministerio y se derrama sobre cada uno de nosotros así así es así hermana y así hermana cuando la verdad que 11 yo me quedo corto a veces pensar lo que este lo que este ministerio está haciendo lo que este ministerio es un ministerio de choque porque está rompiendo la la costumbre o la o la digamos la filosofía o la ideología o la teología actual de lo que es ser un cristiano lo que es la iglesia de cristo esta vez está totalmente el control es digamos el revolucionario como la palabra es revolucionario gloria por eso entonces su vida hermana su vida maria clean ante técnico de ministerio porque es una mujer de dios cristiana e incluso esta mente en ustedes educada en el cotidiano de 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 secularmente hablando sobre la mente educada muchos estudios como era su vida antes de conocer este ministerio bueno en mi vida antes de conocer este ministerio era una vida que buscaba siempre superarse superarse pero la superación no está únicamente en conocer la palabra de dios también conocer la palabra de dios pero la palabra de dios debe ir acompañado con un con un carácter debe ir acompañado con un temperamento no cierto que que no se que no se desmembre no cierto una vez que salimos de la iglesia nosotros muchas veces vamos a la iglesia la iglesia es un espacio social para los cristianos pero salimos de la iglesia y se manifiesta el hombre en cada uno de nosotros y yo es una persona que siempre me dedique al servicio a dios pero en mi vida había cosas que estaban que yo no podía lograr que poder tener un equilibrio amén lo que me trajo hasta el ministerio fue una falta la falta de perdón no pero cuando fui ministrada por causa de la falta de perdón fui ministrada a través de una liberación esa liberación trajo a mi vida un equilibrio emocional yo digo que que en el dios nos junta todos los que estamos hoy en cristo libera porque cristo libera nos llega a la vida nuestra de una manera casual sino que dios viene haciendo una obra juntándonos a todos los que tenemos necesidad necesidad de que dios obre un cambio en nuestras vidas usted decía que es un ministerio revolucionario si que es un ministerio revolucionario porque es un ministerio revolucionario porque viene a romper estructuras porque viene a quebrantar esas filosofías esas visiones que hacen que no se manifieste realmente lo que dios mando hacer a la iglesia no es cierto el señor dejó una comisión a sus hijos ir a ser discípulos ir a edificar el evangelio a toda filatura del mundo no es cierto entonces estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y esa comisión que el señor dejó a la iglesia para que se lleve a cabo eso quedó paralizado está paralizado yo esta semana me encontraba con un siervo de dios que me decía que es evangelista y bueno yo le hablaba a este joven le decía que tienen que que para ser evangelista los dones de poder lo tienen que acompañar entonces hemos venido de iglesias donde nos enseñaron el mensaje evangelístico nos enseñaron a hablar a presentar el evangelio pero no nos no nos transmitieron el poder sabemos usar el poder que el señor le dio a la iglesia y lo que tiene el ministerio es que te es que te inyecta es que trabaja sabe con ese poder con esa autoridad que dios le ha dado a la iglesia tiene autoridad para enseñar y tiene autoridad para enviar porque ese es el trabajo que el ministerio está haciendo contra uno de los que estamos siendo desplenadas en en liberación así es cuando usted cuando usted habló con el evangelista y que le dijo lo que usted sabe ahora que dijo el cual fue la relación de él y él se quiere conectar él se quiere conectar él se quiere conectar con 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 cristo olivera él iba a tener una silla con con el pastor cristian villas muy bien muy bien muy bien así vía jerárquica no no porque hay que hay que ir a buscar la hay que ir a buscar la tenemos que ser humilde el pueblo de dios tiene que ser humilde y la humildad consiste en ir con nuestra vasija con nuestra vasija con nuestra copa no es cierto a Dios que tiene la unción la unción para derrumbar sobre nosotros porque nosotros estamos haciendo lo que es el ministerio cristo olivera es que estamos recibiendo la unción nos estamos empoderando para ir y hacer para hacer la obra del señor yo lo veo desde mi punto de vista eh veo que es tremendo tremendo lo que está pasando con el ministerio cristo olivera el impacto a nivel espiritual es tremendo es tremendo enseñanzas que tienen enseñanzas que que se están compartiendo en cada uno de los niveles son enseñanzas vivas son vivas y dinámicas que son palabras que nos están procesando dentro del mismo eh entrenamiento o sea que así nosotros saliendo del entrenamiento tenemos autoridad la misma autoridad que tiene usted que es el capacitador que es la persona que se derrama sobre cada uno de nosotros eh salimos nosotros también preparados como usted ¿por qué? porque usted habla de los contraataques habla de del síntoma y nosotros estamos aprendiendo todo eso pero nosotros dentro del mismo curso lo estamos viviendo amén y eso tiene un valor fundamental no estamos esperando salir del curso para ver en la historia que nos explica todo 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 lo que nos ha enseñado sino que dentro del mismo curso nosotros lo estamos viviendo porque son palabras venidas del Espíritu y como viene del Espíritu se tiene que cumplir la palabra de Dios que se está logrando que se está soltando desde el ministro Cristo y cada una de las enseñanzas no puede volver vacía se lo está soltando que sería así es la palabra de Dios así será toda palabra desde mi boca dice no volverá vacía sino que cumplirá el propósito por aquel que lo ha mandado ¿sí o no? así es bueno estamos siendo procesados amén y lo escucho amén como dice la hermana Jacqueline en Cristo incluso como dice como dice usted como dice usted la palabra de usted una palabra que es empoderar empoderar esto de incluso desde el principio de la creación Dios quiso a su a los ungidos por él digamos incluso incluso le dijo de Adán y Eva le dio podría autoridad le dio le dio autoridad sobre todo la creación y lógicamente pasó lo que pasó con Adán pero luego cuando usó usó a a a a Moisés a Moisés también le dio lo empoderó le dio que tienes en la que tienes en la mano una vara no o sea el poder le mostró le mostró el poder que era señal de que ibas 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 enviado por él ante el faraón no lo envió no lo envió con la mano vacía sino le dio le dio con poder y así hizo con elías hizo con todos incluso con jesucristo vimos jesús también cuando jesús vino a cada tierra él no vino solo él vino como ser humano lógico él fue incluso él fue ciento por ciento humano y ciento por ciento por también Dios y pero él usó el poder la autoridad usó el poder como como garantía como señal de que él era el hijo de dios e igualmente nosotros a la iglesia cada al palo a la iglesia a los cristianos le dio le legó el poder y autoridad o sea también lo empoderó que no lo envió a predicar el evangelio a todas las naciones con la mano vacía no 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 nos dio por la autoridad a nosotros a la iglesia a través del Espíritu Santo de Dios por eso entonces todo eso es lo que estamos haciendo acá en este ministerio porque esos momentos se ha dejado dar en la iglesia y por eso Dios montó este ministerio para qué para no que Roger sea el ungido que Roger sea el único que va a hacer liberación que va a ser el prodigio va a seguir no 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 que todo el mundo lo haga por eso estamos nosotros ese es multiplicación multiplicación estamos dando clases clases a todos ustedes incluso a todos ustedes que quieran aprender liberación se entregan con nosotros en liberación y y hace igual igual en el nombre de Jesús liberados cautivos amén por eso es que por eso es que por eso es que nosotros los que somos los que estamos de este lado los que somos alumnos y los que estamos relacionados con el ministerio ¿no? tenemos que saber presentar a Cristo libera si porque no tenemos que saber presentar a Cristo libera porque Cristo libera no es solamente un entendimiento de liberación es parte específica del plan de Dios es parte fundamental del plan de Dios si no es solamente estudiar para libertad no es mucho más es mucho más cuantos años cuantos años cuantos años lleva le lleva a las iglesias le llevan a los doctores preparar un ministro años 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 y en dos meses el ministerio Cristo libera está preparando discípulos y para enviarlos es tremendo tremendo es tremendo 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 porque si no tremendo yo por ejemplo cuando cuando yo hablaba con este varón esta semana yo me iba pensando lo que iba a ver me iba a entrevistar con él y decía le decía yo en mi corazón que le digo como se lo digo como se lo presento como se lo presento decía yo entonces el padre me toca hablar con él entonces me tocó conversar a conversar a conversar y me dice bueno yo soy evangelista que bueno que bueno entonces ahí le presento el ministerio Cristo libera entonces le decía yo que que nosotros en las iglesias nos enseñan a predicar el mensaje o sea la oralidad el mensaje de palabras pero estamos faltos de poder estamos faltos de poder se ora pero los enfermos no se sanan la la expulsión del año es una expulsión superficial porque no se no se hace el trabajo la labor que se hace con el ministerio Cristo libera Cristo libera está haciendo un trabajo eh de limpiar de purificar por completo a la persona la persona vuelve al estado pastor eh del tiempo de tener en el estado de inocencia por completo completo porque es liberada en todas las áreas entonces esa persona es es recién nacida nacida por segunda vez yo que la palabra de Dios habla de un segundo nacimiento del agua y del espíritu si o no claro es ahí cuando nosotros eh eh tenemos el segundo nacimiento después de de la liberación tan profunda volvemos al estado de inocencia que tuvo Adán y Eva en el en el paraíso a ese estado nos lleva al ministerio Cristo libera es tremendo por esotana lucha Como ustedes ven la hermana Qué lindo, la hermana ya que lindo, tremenda Tremenda Un amor que yo estaba usando va a usarla grandemente Dio allá en Argentina, tremenda hermana Yo te lo he revelado Dígame, dígame Lo que pasa que ¿Cómo se llama? Ustedes saben usar los talentos Dios y los doctores Tienen mucha inteligencia espiritual Mucho discernimiento de espíritu Saben encontrar los talentos Saben trabajar usted Dios le dio todo para ahora a usted Para llevar adelante El mensaje de la palabra de Dios El ministerio Que se le dejó a su iglesia El de liberación El ministerio de liberación Es la puerta Para que la persona pueda prepararse Y cumplir con el propósito de Dios Si no hay liberación Como dice usted No hay avivamiento No hay avivamiento Y no hay Y no podemos ser nuevas criaturas Lamentablemente se dejó Se dejó de lado Pastor Ese ministerio Se dejó de lado Se dejó de lado por doctrinas Por filosofías Sí Y cosas que muchas veces A los hombres Le conviene más Le conviene más Sí Y creen que Y creen que a Dios Le pueden decir Lo que tienen que hacer Esto es lo que se hizo En los últimos tiempos Lo que se sigue haciendo Se le quiere decir a Dios Lo que tiene que hacer Sí Por eso es que muchas iglesias No Dejaron de lado La liberación ¿Vio? Pero Dice que Dice que Los libros del mundo No iban a No iban a poder Contener la cantidad De De Testimonios Que dejó Jesucristo De tantas señales Que hizo Si a Jesucristo No le interesó Sí No le interesó Hacer señales Por doquier No hay libro Que pudieran Contener esas señales ¿Quién es el hombre? Para decir Lo que puede hacer O no puede hacer Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Se lo dejó Fuerde la iglesia Yo creo que Se lo dejó Se lo dejó El egoísmo Él Él no sabe compartir Sí Yo creo que Hermana Jacqueline Y a audiencia Hola Si lo escucho Sí Yo creo que Lo que ha pasado Me pongo a analizar Lo que usted está hablando Me pongo a analizar Ahora mismo De que De que La iglesia Actualmente Incluso Actualmente Se le han metido Mucho conocimiento Demasiado Mucho conocimiento De la palabra Y está bien Está bien Pero está pasando Como cuando antes Como en la época de Jesús Que los fariseos De esa gente Sabían mucho Tienen mucho conocimiento Mucho conocimiento Pero Pero es lo esencial No tenían Incluso Llegó el mismo Dios Jesús Y lo rechazaban No creían en él Pero El evangelio Es sencillo Y Jesús Lo presentó sencillo Incluso Buscó gente Que no eran Educada Muy de teología Sino Escogió Simple Pescadores Gente del común Para decirle Como para enseñanza Decirle Mira, mira Eso que está haciendo tú Eso no No es Esto es Entonces Actualmente Cuando Un ministro de Dios Acá Yo no estoy en contra De la universidad De la teología No estoy en contra De esa cosa Pero Analizando Lo que usted va Hablando aquí Hermana Es de que Se le ha metido Se ha inclinado Mucho conocimiento A ser diplomado A ser teología Maestría Maestría Cosas así Que no estoy en contra De eso Pero Dios dice No, no Pero Hay mucho Pero lo esencial Es esto Lo esencial Es esto Y de hecho La mayoría Gente que está En este ministerio Que Dios Está usando Grandemente No, no No somos No hemos sido Estudiado Digamos Teología Mucha tecnología Nada Incluso yo nunca He ido A un sitio Teología Teológico Nunca he ido Es más En mi iglesia En mi iglesia No se los otros Habrá hermana Hermana Maya Klein En mi iglesia Yo no estoy Como Yo no soy Pastor ordenado En la iglesia No estoy en contra De eso Que estoy en contra Sino que Lo que quiero decir Es de que Yo no soy ordenado En la iglesia Como pastor El hermano Roberto Que está Coordinado En Argentina Él tampoco No es pastor Ordenado Como Digamos Ordenado En el sentido De De que Hay ciertas Clases No sé qué Hay que ser No sé En el sentido En el sentido De ese Que es el Donde se ha Enredado De la iglesia Que el pastor Es Tiene que ir Hacer Estudio Teología No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Pero Dios Estamos Pero Yo me puedo analizar Yo no Yo no he hecho Esos pasos El hermano Roberto En México Que usa grandemente Dios Y está patronando Toda la gente De México Tampoco ha sido así Tampoco Es un simple Como yo El hermano Cristian Igual Igual Él no es Un simple Dios Es una enseñanza Que Dios está haciendo Otro hermano Jacqueline Una enseñanza Una enseñanza Que él Él escoge El que quiere Escoger Pero la mayoría Están hablando De uno Veinticinco Por ciento Para no decir El ciento Por ciento De todo lo que Ha empezado En este ministerio Ya ese año Hemos sido Personas Del común Del común Así como Jesús vino Escogió Escogió Gente del común Igual Escogió Me escogió A mí El común Ese es grande Ese es Dios Ese es el Señor Ese es el Señor El Señor Y está revolucionando Esto Como dice usted Está revolucionando Y todos sabemos Esto a la iglesia Porque ya Muchas Muchas iglesias Están haciendo esto Y ahora mismo Me acuerdo Lo mismo Que la palabra Del patrón Julio Escobar Que Seguro que lo escucharon En la conferencia Anterior Al tras anterior Él decía Roger Yo fui A dos Institutos Roger Teológico Me enseñaron Roger Tal 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 Roger Pero a mí nunca me enseñaron A sacar demonios A mí nunca me enseñaron A sacar demonios Tremendo Y ahora ese hombre Ahora Dios Lo escogió Como coordinador Nacional En En Venezuela Tremenda obra Es un hombre Dios Pero Dios Lo escogió A este hombre Un hombre Preparado Pero el hombre Ahora sí El hombre es Es que el evangelio Es sencillo Hermana Sencillo Hermanos Sencillo Únicamente Que es No ir con tanta sabiduría Sino con el poder De Dios Y él hace la obra Que son unas señales Repito No tiene Encuentra No tiene Encuentra De que Hay un estudio Teológico Que Encuentra Eso No Contra Vaya Si puede Se va Vaya Estoy Diciéndole La realidad Lo que ha pasado En este ministerio Nadie Claro Pastor Porque Porque es El ministerio Del espíritu Sí Este es El ministerio Del espíritu No es El espíritu No es La letra Más El espíritu Vivifica Sí ¿Me entiendes? Sí Y Y cuando El ministerio Del espíritu Se caracteriza Por la administración Del espíritu Es el que Ministra Es el espíritu Santo No el hombre Entonces Cuando la administración Viene del espíritu Santo El espíritu Santo Está ministrando Es cuando Trae frutos Y frutos En abundancia Y es lo que Está produciendo En este tiempo Como es un Ministerio Del espíritu Tiene este Alcance Mundial Porque el Ministerio Cristo Libera Es un Ministerio Mundial Y es un Ministerio Que le va A vosotros A usted Que es El pastor Fundador Todo lo que Usted Necesita Para que Sea de largo Alcance Esto no es humano Esto es del espíritu Pero Hay que conocer Conocer al espíritu Para saber Que esto Es el espíritu Si Si uno no Conoce al espíritu Santo Es difícil Que nosotros Podamos discernir Que esto Viene de Dios Por eso es que Hay mucha gente Que tiene temor Temor A Temor A A Al Al Entrenamiento También Temor Seguramente Cuando ve Las conferencias ¿No? Porque para vos Para que nosotros Podamos determinar ¿No es cierto? Y poder comprender El La El Espoque O la Ficción Donde el Miquilisterio Cristo Libera Efectúa Sus liberaciones Tenemos que tener La revelación De la palabra De Dios Tenemos que estar En contacto Con el espíritu Santo Porque es el espíritu Santo el que Trae revelación Y trae Confirmación Amén Si no Uno no puede estar No puede estar Porque es Una administración Del espíritu Amén Tanta Tanto Tanto Orden Tanto Orden Tanto Orden Tanto Gobierno Tanto Dominio No estamos Acostumbrados Nosotros estamos Acostumbrados A ver Administraciones De Administraciones De liberación Escandalosas 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 ¿Entiendes? Si, si, si Pero cuando uno Cuando uno Le pregunta Al espíritu Santo Desde que Desde que Posición Está ministrando El ministerio Cristo Libera Liberaciones ¿Te dice Desde donde? Desde el Cristo Abogado Así es Así es Desde el Cristo Abogado El Cristo Abogado Es el que Está ministrando El Cristo Abogado Es el que Está reclamando Los derechos De los hijos De Dios Amén 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 El Cristo Abogado Es el que Ordena Que nos Desarzan Todos los Bienes Que el Ideal Nos Nos Hurtó Nos robó ¿Si? Toda la obra De Toda El pan Y como todo Abogado Y como todo Abogado Vio que el Abogado Tiene Tiene una Estrategia Para ganar Los juicios ¿Si? Así es ¿Cuál es la Estrategia? La obra De la Cruz La obra De la Cruz Es la Estrategia De nuestro Abogado La obra De la Cruz Contra Esa estrategia No puede El enemigo Nada Nada No, 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 no Por eso La santidad Sin la Santidad No podemos Estar en esos Lugares Celestiales Porque esa Administración Que tiene El ministerio Cristo Libera Es para Los lugares Celestiales Y a esos lugares Celestiales Entramos en Santidad Sin Santidad No podemos Ver a Dios Porque la Palabra de Dios También dice Fue declarado Hijo de Dios Con poder Por el Espíritu De Santidad Por la Resurrección De los Muertos Hay pasajes Que dice así O sea Para tener Poder El poder Que tienen Los ministros Tremendo Tremendo Por eso La santidad Por eso El poder No Oye Hermana 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 Yaclin La santidad Da lugar A Es que La santidad Es clave Hermana Yaclin En su experiencia Con este ministerio En las clases Usted ya habló Usted dijo Que ya Usted fue libre Correcto Sí A ver ¿Cómo fue Su experiencia Libre De que Sufría usted Cómo estaba usted Bueno Resulta que A mí me pasó Algo El año pasado El año pasado Tuve mucha lucha En la escuela Donde yo trabajo Tenía un compañero Un compañero Que era muy usado Por el enemigo Y Era Tremendo Como ese Me ponía Al lado mío Y Buscaba Me buscaba La vuelta Me buscaba La vuelta Pero como yo Siempre fui De buscar a Dios Siempre me llené Del Espíritu Santo Pero Resulta que Cuando terminó El año Yo bajo La guardia Bajo La guardia Bajo La guardia Y tuve Un problema Familiar Y Entró La falta Perdón Y Resulta que No me podía Arreglar Por mí misma No me podía Arreglar Por mí misma Fue un Fue un ataque Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y Nadie sabía Lo que yo Estaba pasando Y Bueno Entonces Empecé a pedir A Dios Que me ayude Que me ayude Que me ayude A perdonar Podía perdonar Y Un día Me Arrogar Señor Yo Me escuché Yo Diciendo Señor Liberame Y ahí Entendí Que lo mío Era un tema De liberación Que lo mío Ya no En tema De liberación Yo me Escuché Yo me Escuché A mí misma Pidiendo Que Dios Me libre Y fue así Que vino Cristo A mi vida Cristo libera Vino En mi vida Por medio Del 6 Facebook 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 Ok Invitaban A todos Aquellos Que querían Comenzar El entrenamiento Y bueno Entré Contré Con todo eso Entré Con todo ese arsenal De Experiencias Gloriosas Porque cuando Conocí el ministerio Era día Día y noche Día y noche Mirar Mirar El canal De YouTube Y bueno Y ahí fue que yo Solicité Solicité Ayuda Al ministerio Cristo libera Y me Remitieron A Al coordinador De Argentina Que es el pastor Cristian Sevilla Sí Fueron Fueron Muy diligentes En atender Mi necesidad Porque Creo que A los días O al día siguiente Ya me contestaron Y después Ya contesté Con el pastor Cristian Y bueno Hasta aquí Llegamos Ahí fue libre Enseguida Alguien Sí Bueno Tremendo Totalmente Y no solo Que fui libre Sino que El pastor Cristian Me enseñó Me enseñó A A Mantener Esa liberación Él me dio Consejo Pasó Información Para que yo Me mantenga Firme Y sí Hasta el día De hoy Hasta el día De hoy Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno Aquí Bueno Usted acaba De quitar La Que tiene El ministerio Cristo Bueno 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 No ya Digo no Muchas gracias Por su Entrevista Por su Testimonio Tremendo El señor Hermano Señor es bueno 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 Y yo sé que usted Día la audió Usted va a seguir usando Más grandemente Más grande Grandemente Ahí en Argentina Ya que usted Es una pilar Allá en Argentina Que yo En este ministerio Cristo Libera Gracias a Dios Por eso Hermana Muy pronto Muy pronto La volveremos Otra vez A entrevistar Aquí Hermana Ok Aleluya Hermante 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 Tiene algo Decir Antes Acabar Tiene algo Que decir A la gente Hermana Tiene algo Que decir Antes La gente Antes Terminar Hermana Antes Antes de despedirse Tiene algo Que decir A la gente Algo Tiene usted Que algo Decir A la audiencia Antes De Antes De Antes De cerrar Antes De cerrar Que confíen En este ministerio Que confíen Que es de Dios Que Se anoten En En El Entrenamiento Porque en el Entrenamiento Ellos van a encontrar La respuesta A todas Las cosas A todas Las cosas Que ellos Necesitan Saber Las confirmaciones Ellos Lo van a encontrar A lo largo Del Entrenamiento En el Entrenamiento Está la respuesta A toda La medición Que para ellos Puede parecer Un interrogante Que les puede parecer Algo Que Que Desconocen Durante Ese proceso Ellos van a tener La respuesta A todo Y Que no se la pierdan Que no se la pierdan Que se metan En el Entrenamiento Que se forme Que forme parte De la familia De Cristo Libera Amén Porque Cristo Libera es una La familia Amén Que forme parte De esta familia Que es Que Es para bendecir A todos A toda La tierra Amén Bueno Muchas gracias Hermano Amén Bueno Muchas gracias Bueno Hermano Entonces seguimos Seguimos En el siguiente En la siguiente Programación Hermano Ok Gloria a Dios Por eso Aleluya Gloria a Jesucristo Levantando Un cuerpo Un batallón Grande De liberación Para su amada esposa Aleluya Gloria a Dios Adiós